La Universidad Pontificia Bolivariana, a través de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales, viene implementando un observatorio en cooperación y asuntos internacionales. Está fundamentado en cuatro ejes. El primero es la difusión de sucesos o acontecimientos de los asuntos internacionales y de la cooperación internacional a través de la investigación. El segundo es la creación de bases de datos de acuerdo a convocatorias internacionales que puedan ser de interés para la comunidad. El tercero, capacitar entidades del sector público, privado, tercer sector y academia en temas de proyectos de cooperación internacional y la aplicación a las convocatorias. Este observatorio servirá como plataforma para mejorar el relacionamiento de nuestra universidad con entes territoriales de carácter departamental y municipal en pos de la consecución de recursos internacionales y el desarrollo de proyectos conjuntos. Contamos con alianzas estratégicas claves para el desarrollo en investigación con el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, así como también con el Observatorio de Global South Side Center de la Universidad de Colonia. Buscamos también fortalecer relaciones con instituciones tales como la Gobernación de Santander, Norte de Santander y Alcaldía del Área Metropolitana. De esta misma manera, tenemos iniciativas para fomentar la experiencia en desarrollo y cooperación internacional en jóvenes estudiantes por medio de iniciativas tales como el Euromodelo. Panorama Internacional es un espacio para todos, estudiantes, académicos, empresarios y demás personas de la comunidad. Y es que se busca que a través de un análisis del contexto global se puedan proponer alternativas y estrategias para el desarrollo local. Esto de forma entretenida y dinámica. Así que ya saben, la invitación es para que nos acompañen en su programa favorito de todas las semanas a través de Radio Católica Metropolitana, Panorama Internacional.